hola niños como están la micristina no llego pero no me van a decir nada yo voy a hacer su nueva teacher y le voy a explicar aquí los animales acuáticos en la clase de ahí dice ciencias naturales de la micristina pero yo voy a hacerla hoy presten atención aquí porque vamos a cantar una canción de los animales domésticos ustedes se la deben saber vamos a mirar a ver los animales domésticos domésticos el viejo matón al viejo naranja y en esa granja tiene pan y y y y y ¿Qué es nuestra clase anterior? ¿Animales salvajes? Sí, animales salvajes como tú. Oye, yo no soy salvaje, yo soy decentico, me respetas. No, pues tú eres parte de los animales salvajes. Aprendemos los animales de la cebra. Esta es la jirafa. ¡La jirafa! Sí, muy bien, la jirafa. ¿La cebra? La cebra. Sí, la pillamos. El león. Uy, ese es el rey. ¡Qué divertido! ¡Oh! El gorila. Monqui, monqui, monqui. Oye, amigo. La serpiente. ¿Qué? Las señoras... ¿Cómo me da miedo que hicimos? El loro. Uy, ese es más palanchiterio. ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Cuántos pasadores! La pantera. Un patito grande. La pantera. El tucán. El tucán. El tucán. El tucán. El elefante. ¡Uy! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Es gigante! ¡Elefante! ¡Gigante, gigante! ¡El cocodrilo! ¡Oye, Coco! ¡Hola, Coco! ¿Cómo está Coco? ¡Cocodrilo! ¡El hipopota! ¡Oye, ahí estoy yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy famoso! ¡Mira! ¡Ahí estoy yo! ¡Oye, yo soy! ...a prestar mucha atención. ¿Recuerdan qué animal era este? ¿Qué animal era? ¡Jirafa, jirafa! ¡La niña jirafa! ¡Sí! ¡La jirafa! ¡Muy, muy bien! ¡Eso es! ¿Y este? ¿Burro? No, tiene pijama. ¡La cebra! ¡Ah, sí! ¡La pijama, la cebra! ¡Soy cívico! ¿Y este otro? ¡Es un rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey león! ¡El rey! ¡Qué divertido! ¡Je, je, je, je! ¿Y ahora? ¿Qué animal es? ¡Moki, moqui, moqui! ¡Como los gorillas! ¡Cu, cu, cu! ¡El gorila! ¡Muy bien! ¡La señora S! ¡Claro! ¡Es la serpiente! ¡Fantástico! ¡Y este otro! ¡Y este otro! ¿Qué será? ¡Alanchín! ¡Que se habla mucho! ¡Más que yo! ¡Es el loro! ¡Claro que sí! ¡Es el loro! ¡Ah, ah! ¡Je, je, je! ¡Este va a tener atención, niño! ¡Este ya está molestando! ¡La bandera! ¡El gatito grande! ¡Es la bandera! ¡Genial! ¡La bandera, gatito grande! ¡Muy bien, niños! ¿Cuál será ese? ¡El tuki-tuki! ¡Tucán! ¡Eso es! ¡El tuki-tuki! ¡Eso es, niños! ¡Veamos ahora! ¡Vaya la sáenz! ¡Grande, gigante! ¡Muy bien! ¡Elefante! 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 ¡Continuemos! ¡Sí, elefante! ¡Coco, coco! ¡Cocodrino! ¡Es el cocodrino! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Veamos el último animal! ¡Soy yo! ¡Mira mi foto! ¡Ya! ¡Ya estoy yo! ¡Hola, hijo! ¡Hola, hola! ¡Elefante! ¡Soy yo, niño! ¡Soy yo! ¡Claro que sí! ¡Muy bien, niños! Aprendimos a reconocer los animales de la selva. Ya, tranquila. Ya, vivo los animales. Me emocioné porque yo salí ahí y salgo lindo así, todo bonito. Sí, tú eres muy bonito y eres bonito. ¡Ay, Dios! ¡Qué amo! ¡Listo! ¡Listo! Ahora vamos a ver algo chévere y es muy especial, que son los animales acuáticos. ¡Los acuáticos! Sí. Y estos animales son los que viven gran parte del tiempo en el agua, ¿listo? Y ellos respiran, o sea, por su piel o por sus branquias o sus pulmones que tienen, pues, digamos así, que unos pulmones especiales. También, esto depende del oxígeno que está disuelto en el agua, sea el mar, el río o, pues, sean aguas dulces o saladas. ¿Listo? ¡Uy! O sea, que ellos tienen esta cosita que se le da esa rayita ahí como la llaman, la branquia. Exacto, las branquias. Por ahí respiran. Esa es la nariz. ¡No! Digamos que es una manera, es como los pulmones. Entonces, ellos tienen como un espacio ahí que filtra el oxígeno y de esa manera pueden respirar. ¡Ah, ya! Oye. Pero en todos los animales acuáticos es diferente. Oye, sí, porque no todos la tienen. No. Ese tiene las rayitas, el de arriba también tiene las rayitas, el rojito tiene las rayitas también, pero esta señora lila no la tiene. Ese se llama medusa. Lila. Sí. ¿Lila? Bueno, esa se llama lila. Listo, entonces ahora vamos a ver un video súper chévere de los animales acuáticos. Los animales acuáticos, yo me vi toda esa película que se llama Buscando a Memo. ¡A Nemo! Buscando a Memo, a Nemo. ¡Nemo! Que está una pescadita que se le olvida todo. ¡Gloris! Repite después de mí. ¡Nemo! ¡Nemo! Muy bien. Y está Gloris. ¿Gloris? Y la pescadita que me me olvida todo. ¡Doris! Smile and learn. ¡Doris, Doris! ¡Hola amigos! ¿Os gustan los animales? ¡Sí, a mí me gustan! Hoy aprenderemos los animales acuáticos. Bucearé para enseñártelos. Se ha hecho de noche. Usaré mi linterna acuática para encontrarlos. Por fin veo algo. ¿Quién más será? Es una foca. Foca. Me recuerda a la foca de Smile and Learn. Foca. Por fin veo otra silueta. ¿Qué puede ser? Es un delfín. ¡Delfín! Los delfines son muy inteligentes. ¡Delfín! ¿Y qué animal será ese que hay por ahí? ¡Un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón! El tiburón es un animal muy peligroso. ¡Tiburón! Ahí abajo veo algo. ¿Qué será? ¡Es una tortuga! ¡Tortuga! ¿Sabías que las tortugas pueden vivir muchos años? ¡Tortuga! ¡Guau! Por ahí veo una silueta gigante. Ya sé lo que es. ¡Es una ballena! ¡Ballena! ¡Las ballenas son enormes! ¡Ballena! Por aquí veo algo muy pequeño. ¡Es el Nemo, Nemo! ¡Es un pez payaso! ¡Pez payaso! ¡Me encantan este tipo de peces! ¡Tienen colores muy bonitos! ¡Pez payaso! ¿Y eso de ahí tan raro? ¿Qué es? ¡Es un pulpo! ¡Pulpo! Los pulpos tienen ocho patas. ¡Pulpo! Hay otra silueta pequeñita por ahí abajo. ¡Una araña! ¿Qué será? ¡Una araña! ¡Es un cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Me equivoco! Los cangrejos tienen pinzas. ¡Cangrejo! 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 ¡Cuidado con las medusas! ¡Pican! ¡Medusa! Ya no veo más animales acuáticos. Bueno, ¿los repasamos? ¡Vamos a repasarlos! ¡Cangrejo! ¡Delfín! ¡Ciburón! ¡Tortuga! ¡Ballena! ¡Pes payaso! ¡Pulpo! ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Caballito de mar! ¡Caballito de mar! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡Creo que va a ser pobre de irse! ¡Socorro! ¡Se va a comer tiburones! ¡Saltad de ahí, niña! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Me entrecé! ¿Quieres seguir aprendiendo? ¡Tranquilo! ¡Juego un mes grande! ¡La plataforma educativa! ¿Listo? Entonces, vamos a respirar. A ver. Muy bien. Bien, hijo, últimamente andas así como gritando toda hora, tranquilo. Que me asusté porque el tiburón es peligroso. ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Aquí llegó tu tiburón! Bueno, entonces aprendimos algo nuevo hoy. ¿Qué son los animales? Acuáticos. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, la gran mayoría de los animales acuáticos viven debajo del agua. Y otros, como la foca, por lo general están en el agua, al igual que las tortugas, aunque ellos sí pueden salir a la parte, pues, de tierra firme. ¿Qué pasa si un pecadito sale a la tierra firme? Él se muere. ¡Y muere! Sí. ¿Por qué? No puede ser. ¡Ay, señor! Por favor, ayúdalos. No, y pues que su hábitat natural o, pues, díganmelo decir que el lugar donde deben estar es el agua. ¡Ay, el agua! ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Pobrecito de darle frío. No, mira que no, ellos están acostumbrados a vivir en este lugar. Es como nosotros que ya estamos acostumbrados a vivir en la tierra. ¡Uy, ya! Mira, esa tarea. ¿Puedo decirla yo? Sí. Bueno, dice, recorta y pega los animales... Animales... Los... Los... Recorta y pega los animales... 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 ¡Acuáticos! ¡Muy bien! Yo he visto los dibujos, bravo niños, muy bien los felicito. Sí, los niños dibujan hermoso y además ellos tienen mucha imaginación para hacer sus tareas. Entonces ya nos vamos, mis amores, hasta para nuestra clase de hoy. Espero verlos en una próxima clase de chicas. ¡Chau! Me voy porque ya tengo hambre y te voy a tomarme mi loncherita. ¡Bye, bye! ¡Chau! 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 ¡Chau!